Al final, y cuando llegue al final, todo va, ¿vale? Podréis organizar como estar ahí. ¿Vale? Y, si digo... Solo el primero es el que salta, pero no tiene por qué ser el número uno. Yo he dicho el primero. Vosotros lo van a entrar como será. ¿Vale? Venga, vale. La segunda cosa es el número uno. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Alo! ¿Vale? ¡Alo, burro o caballo! Caballo en 48, vamos. Vamos a caballo, yo tengo a mi compañero, yo soy yo. ¡Bail! Ahí nos vamos. Sí. ¡Burno! ¡Burno! Al final y te vas a pasar. Y cuando terminé, se va a conectar la guarda de miedo. ¡Bail! ¡Bail! ¡Igual que hago! ¡Bail! ¡Baila y igual! ¡Gracias! 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 ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido, terminamos! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, allá! ¡Vivo,, quinto! ¡Viva, aquí, quinto! ¡Viva, a ti! Gracias. Gracias. ¿Quién? Eh... Burro. ¿Quién? 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 ¡Gracias!